Pues afecta a todos porque la basura ahí tirada, hasta se pueden enfermar las personas por la basura. Que se hicieran favor también de recogerla rápido. Y porque se cerró el paso en el llano también, por lo que están cerrados todos los pasos por aquí, por la camioneta de allá. Entonces por eso hay que se resuelva esto. El día de ayer, era miércoles, tenían que recoger la basura. Sí, y saber qué pasa, que no han pasado recogiendo la basura. Pues está muy mal y se ve muy fea la calle con tanates de basura, mire ahí abajo cómo está eso. Yo me he quedado viendo lo que está pasando y da tristeza pues ver que ya ni siquiera la basura de Quetzaltenango se menea. Mientras las personas ahí arriba pelean, aquí nosotros estamos sufriendo con la basura en la calle. Es injusto pues porque ya debería de haber otro lugar donde llevarla antes de que cerraran ese otro lugar. Todos sacaron su basura. En todos lados está afuera la basura. Consterna porque vienen los turistas y se dan cuenta cómo está Xela ahora. Saber qué pensarán, madre, que toda la vida está así Xela. Se le suplica al presidente que haga algo con nosotros o al alcalde, que es el más próximo, que nos ayude a sacar rápido eso porque no se mira bien pues. Ya han pasado los gringos y se quedan viendo así como quien dice, peor si aquí así, así es. Hasta ocho días lo van a pasar trayendo. Que van a barrer solos las personas que barren y a veces se la llevan. Porque mire cómo está.